Estamos llevando adelante una política pública en toda la provincia que tiene que ver con llegar ahí, a ese lugar donde a veces no llegamos y peor aún, ni siquiera vemos, como ciudadanos y también nos pasa como gobierno. Por lo tanto, generar políticas públicas específicas para esas personas nos llena de alegría, porque digo, estamos afinando la capacidad del Estado, la sensibilidad del Estado para ver qué cosas tenemos aún como tareas pendientes en una sociedad. Empezamos con un modelo que es el del Hogar Emaús en Bariloche, que fue muy innovador, lo hicimos, bueno, la iniciativa primero en el Hogar Emaús fue del Obispado. Con este modelo desarrollamos y acompañamos el Emaús del Bolsón, el mismo modelo con el Obispado. Después desarrollamos uno que recién, hace unos meses, inauguramos en Roca, que ese es puramente estatal. Hoy estamos acá, en conjunto, todos los actores y esperamos poder sumar voluntarios para atender estas situaciones. Ojalá muchas personas vengan, se rehabiliten, puedan reincorporarse activamente a la sociedad y mientras tanto encuentren un hogar armónico en el cual vivir. Un día muy importante para nosotros, porque vamos a estar inaugurando un servicio que necesitábamos para nuestros vecinos, vecinas, en situación de calle, que necesitan el acompañamiento del Estado en situaciones extremadamente límites y para lo cual hemos hecho desde el sector público, municipal y provincial, un esfuerzo importante desde el punto de vista económico para poner en condiciones las instalaciones. Agradezco mucho la presencia de la señora Gobernadora, de la Ministra del Área por la posibilidad que surge de trabajo en conjunto entre el municipio y la provincia para poder tener herramientas que nos permitan socorrer, auxiliar, acompañar a las personas, como dije recién, que muchas veces están en el límite de todos los límites. También, por supuesto, al Obispado de Viedma, al Padre Obispo, que tuvo la decisión de firmar un convenio con nosotros para que instalaciones que no se podían usar, que estaban totalmente fuera de uso, se puedan poner en valor, se puedan acondicionar y podamos tener, como vamos a tener a partir de ahora, un lugar digno para personas humanas que necesitan el acompañamiento del Estado para no perder también ellos su dignidad. Y por último, quiero anticipar algo que nuestro gobierno va a impulsar ante el Consejo Deliberante, la denominación de este sitio con el nombre de Mario Cabrera, de un vecino que durante mucho, mucho tiempo se había puesto al hombro este lugar, cuando este lugar funcionaba, junto con su familia, con parte de su familia, ellos vivían acá, para, desde una actitud netamente solidaria, cristiana, acompañar a las situaciones, a las personas en situación de calle. Estamos trabajando hace muchos meses en conjunto con el municipio, con el Obispado, para que esto se haga realidad. La verdad que en la situación que estamos atravesando en este momento, el trabajo mancomunado, el trabajo transversalizado en todos los estamentos del Estado, implican importancia para llegar un poquito más allá, para ir un escalón más arriba y poder efectivamente garantizar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Y esto implica la firma hoy del convenio, acá con la gobernadora, para justamente utilizar este espacio para personas en situación de calle, que en estos momentos, con las inclemencias climáticas que vivimos, el frío, la verdad que todo se complejiza mucho, así que haber llegado a esta instancia de firma de convenio, de colaboración, significa que logramos un objetivo y una puerta para poder seguir luchando por los derechos de los rionegrinos y rionegrinas. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá.